¿Qué es la tinta de bobina? En este caso es bien para línea, porque está tornillo a 90 grados, sus flejes son cortos, bueno, más allá de eso, la línea de bobina es una línea bien consistente, es una línea que puede quedar a la primer pasada, o si no, una segunda pasada ya nos dejaría la línea bien definida. Es una máquina que no tiene grandes complicaciones, pero tiene que estar muy bien calibrada, si no, no nos va a quedar la línea a la primera o a la segunda pasada. Entonces la máquina de bobinas tiene ese problema, la calibración, cosa que para los principiantes es un tema bastante tabú, porque si no está calibrada vamos a pasar y va a quedar una línea como una sombra. La línea de bobinas al pegar baja el martillo y ese microsegundo que está abajo permite que la aguja deposite un poquito más de tinta que la rotativa, porque la rotativa es un movimiento constante, en cambio la de bobina es un martilleo constante. Esto es así, en cambio lo que es la máquina rotativa, generalmente tiene un excéntrico que gira y algunos imitan el golpe de la bobina, pero no es este martilleo que tiene la electromagnética, que tiene mucha fuerza, de hecho hasta el día de hoy no hay ninguna rotativa que tenga la fuerza de la máquina de bobinas, si bien hay algunas que tienen mucha fuerza, como el air driver, algunas tienen motor brushless infinito con mucha potencia, el problema es que al no tener estos flejes acá y acá, no tenemos rebote, ¿qué significa? Y ahora paso a las rotativas, rotativa, tipo dragonfly, golpe recto, estilo billo, directa, direct drive, máquina pen, todas, todas no tienen fleje para reprimir el golpe, o sea, ¿cuál es el problema? En la de bobinas cuando tiramos la línea hay un leve rebote por el fleje, entonces eso permite que la línea vuelva un poco hacia atrás y eso permite que no lastimemos tanto la piel. En la rotativa, por ejemplo acá, la copia de la dragonfly, pega, pero no tiene ninguna clase de rebote, tiene este tornillito que solamente maneja el give, que es cerrar un poco más la salida de aguja o dejarla más abierta, pero no regula el rebote, no tiene flejes, De hecho ninguna rotativa tiene el golpe de la de bobinas, salvo la transversal, la transversal es una máquina que pega igual como si fuera la máquina de bobinas, de las rotativas. Ahora, el resto de las rotativas, donde nosotros clavamos, va. Entonces, ¿cuál es el problema con todas? Así sea, direct drive, ¿cuál es el problema con estas máquinas en general? Que, si no manejamos bien la profundidad, vamos a expandir muy fácil la tinta. Ese va a ser un problema principal, que vamos a expandir fácil la tinta porque al no ver por ahí muy bien la aguja por donde va, y nos pasamos un poco, vamos a hacer el famoso manchón, la nubecita, el fantasmita, al lado de la letra que hicimos, al lado de la línea que hicimos. La rotativa es más para profesionales, porque ya digo, cualquier persona que se pasa de profundidad un poquito, ya genera esa leve expansión de tinta. Con las de bobinas no pasa tanto eso, porque este rebote, el fleje trasero y el fleje delantero, hacen que pegue y rebote. Ese rebote nos permite hacer una línea que, si bien es agresiva, ofrece algo de resistencia a la propia máquina. En cambio, por ejemplo, las directas, direct drive, he visto gente que ha lastimado, porque ha pasado a voltaje muy alto, y abrió mucho la piel, no tiene ninguna clase de rebote, inclusive la piel quedó hinchada. Porque en estas el voltaje justo es fundamental. Donde te pasas un poco de voltaje, vas a destruir la piel. Pasa lo mismo con la Dragonfly, con todos los modelos, todos los modelos, todos, todos los modelos. Por más que tenga la tapita esta que gira y que el 8 lo abre o lo cierra, es lo mismo. Ninguna tiene el golpe de bobinas, ninguna, ni siquiera la pen. Porque todas van directo al golpe. Se inicia el golpe en el motor y termina en la aguja de cartucho, sin ninguna clase de freno, sin ninguna clase de resistencia. Entonces va la piel directo. Entonces he visto gente que, por ejemplo, ha agarrado una de estas tipo B-Shop, golpe slider, que es golpe recto, y ha tirado una línea principiante y ¡hop! Toda expandida la tinta de la línea. ¿Qué ha pasado? Que se ha pasado de profundidad. Porque hay que ver muy bien la aguja, que tiene muy buena iluminación. Está la técnica de apoyar el tip. Pero podemos apoyar el tip, la aguja sale un milímetro con tres, un milímetro con cuatro. Pero a veces igual no es suficiente. Porque si además le ponemos demasiada potencia, si yo a esta máquina le pongo 11 volts, y aunque apoye el tip, voy a reventar la línea de todas maneras. Conclusión. Línea de rotativa. Línea de bobina, o línea de bobina, línea de rotativa. La línea de bobina es más firme, es más segura de hacer, porque tiene un repique, entonces nos permite dejar una línea más sólida, y no lastimamos tanto. Si bien es agresiva la máquina de bobinas, no tiene eso de que, si por ejemplo yo agarro esta directa, y le pongo 11 volts, voy a destruir la piel. O le pongo 10 volts, porque depende del motor que traiga. Por eso en las rotativas, muchas vienen con un manual que dice, trabajar de tanta cantidad de voltaje a tanta cantidad de voltaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente, los fabricantes ponen eso, porque más voltaje, al no tener ninguna resistencia a la piel, y la máquina, al no tener ningún sistema de flejes, va a ir directo, va a ir directo, y no va a ver cómo frenarla. La rotativa, muchos la recomiendan, profesionales, a los principiantes, por un tema de calibración, pero cuidado, no es solamente decir, ah, ya es rotativa, no calibro, está todo perfecto. No. Rotativa requiere mucho conocimiento de voltaje y de técnica. Van a ver infinidad de gente que han hecho expansión de tinta, o han lastimado la piel, sobre todo con la directa, que tiene un golpe directo del eje a la aguja, y han repasado alguna línea y ha quedado lastimado mal. No hablo de la curación típica de la cascarita, sino de lastimado. Cosa que con bobinas, con este repique, es más difícil. Porque nos manejamos 7,5 volt, 8 volt, según el recorrido que queramos trabajar, y la línea queda de una pasada, a lo sumo una segunda muy suave, y ya está. Y no vamos a ver que es muy raro que expanda. Línea con bobinas, definiendo y terminando el video. Es segura, es rápida, y podemos evitar más la expansión de tinta. Línea con rotativa. Es segura, porque no hay que calibrarla, no es tan rápida, porque hay que ir más lento con la mano, y más riesgos de expansión de tinta, nos pasamos de profundidad, y no ofrece control y resistencia sobre la piel. Vamos a ver tatuar experimentados que están rotativas, pero vienen de bobinas, vienen de un control de la profundidad. Y empezar con rotativa, puede ser mucho más complicado. Obviamente al principiante no le interesa la de bobinas, porque en la de bobinas tenemos el tema de calibración, que no es un tema menor, como explico en otros videos, cómo calibrar, cómo mantenerlo. Bueno hermanos de la tinta, soy Osiris Tattoo, espero que les guste el video, y aclarando las dudas, un saludo a todos, que corra la tinta, cambio y fuera.